Hola, saludo, bienvenidos al canal, les habla Auricine, saludo a todos los que van a ver este video, saludo a los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal. Continuamos con los Sin 2, estamos en Isla Fantasía, así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que disfrutes de esta serie de los Sin 2. Series de Sin 3 y de Sin 4 que estoy subiendo al canal. Hoy nos encontramos con los Sin 2 y así que pues vamos a entrar a la casa en la que nos habíamos quedado con los Toledo, así que habíamos visto que por aquí Luisa había comprado un negocio, así que verdad que es un pequeño supermercado que es este que está por aquí, supermercado Auricine y pues fue a trabajar, vimos su primer día de trabajo, ahora vamos a estar en casa con ella, vamos a disfrutar un buen rato de esta hermosa familia Toledo, así que vamos allá. Bueno, estamos ya aquí con Luisa, son las 10 y 36 de la mañana y pues vamos a disfrutar el día de hoy con ella, sabemos que pues los Sin salen a una hora, pero el tiempo solo pasa en el lugar donde nos encontramos, pero al regresar a casa, sabemos que regresamos a la hora en la que nos fuimos. Así que ahora vamos a disfrutar una hermosa mañana con ella, así que vamos ahora a ver cuáles son sus deseos por este momento, que es lo que me quiero enfocar ahora mismo, es ganar un punto de habilidad, aprender a controlar la ira, aprender fisiología y aprender a prevenir incendios. Esos son los deseos que ella tiene en este momento y lo que no quiere que acontezca es que Manuel le rechace un masaje en la espalda, que Mancha sea rociado por una mofeta apestosa. Y por aquí tener una mala conversación con Manuel, ella no quiere tener ningún discurso con su esposo en este momento, ni que pues a Mancha le pase nada que sea apestoso. Así que eso es lo que tenemos aquí, vamos a jugar por aquí, dedo loco con Manchas un rato, para darle atención al pobre Manchas, porque pues hace falta, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Atender a las mascotas, así que ellos esperan que nosotros les amemos y les demos atención también. Así que ahí tenemos a Luisa, entregada con su mascota. Tiene hambre, tiene vejiga, tiene energía y tiene higiene. O sea, Luisa tiene todo acumulado en este momento, así que hay que poner manos a la obra para que ella se ponga ardida y no se le acumule todo. Así que entonces vamos a empezar con la vejiga. Vamos Luisa, vamos a usar el baño. Y voy a hacer algo importante aquí y es colocar una ducha, porque odio las bañeras. Bueno, estuve colocando esta bañera, vamos a ver si nos funciona. Porque es que las bañeras se tardan demasiado, me gustan más entonces las duchas. Las bañeras pues cuando hay animales que hay que bañar y cosas así. Pero por el momento creo que los gatos no los tenemos que meter así. En las bañeras pues entonces, Luisa, vamos a dejar de jugar por aquí. Y vete a darte una buena ducha, usa el baño, porque pues llegó agotada de su trabajo. Y con todas sus necesidades acumuladas, sabemos que la fantasía está creciendo. Tenemos una de las vecinas ya esperando un bebé. Así que vamos a ver si todos esperan un bebé prontamente. Para que así vaya creciendo todo el mundo juntamente, vayan compartiendo. Y pues así también vamos a ver si podemos emparentar las familias, ¿verdad? Vecinos con hijos, con los otros hijos de los vecinos y pues tener familias. Bueno, date una buena ducha ahí. Bueno, por el momento no me ha dado problema la ducha. O sea, la coloqué en un lugar. ¿Qué va? Es la una ya de la tarde. Siento como que se me quiere ir la voz. Miren cómo está este inodoro. Está horrendo. Hay que limpiarlo. Vamos a esperar que ya termine de darse una ducha para que lo limpie un momentito. No me recuerdo si yo le puse a ellos un empleado doméstico. Así que pues no me recuerdo de nada. Pero por el momento no voy a buscar ahora eso. Vamos entonces a limpiar. Vamos a acelerar rápidamente, Luisa. Ve, Luisa, no te acuestes. Vamos a limpiar primero el inodoro. Tiene hambre y sueño. Tiene todo acumulado. Así que entonces tenemos que hacer que ella descanse un buen rato. Que también, pues se coma algo, no sé. Pero vamos a limpiar ese inodoro porque realmente está demasiado asqueroso o sucio. Así que vamos a darle una buena limpieza a Luisa. Y así ganamos un punto de habilidad que yo creo que son unos deseos que ella tenía. Luisa, ve ahí. Luisa ha ganado un punto de limpieza gracias a la limpieza de inodoro. Descansillo de hermanos. ¿Qué? Alcantarilla. Y acaba de llegar Manuel. Así que vamos a dejarla a ella tranquila ahí. Y tú vamos a cocinar. Pero vamos a darte una buena ducha. Porque llegaste a pestosito del trabajo. Así que entonces vamos a mandarte a darte una buena ducha, Manuel. Para que puedas, este... ¿Qué pasó aquí, Manuel? Ok. Duchate, vete. Date una buena ducha. Y vamos a ver si el cocina. No tiene hambre. Pero como Luisa tiene hambre, vamos a ver si entonces a lo que ella duerme, pues tú te haces algo de comer. No sé si él tenga alguna habilidad en cocina. Tenemos que comenzar a coser porque también sabemos, ¿verdad? Que pues esta chica por aquí puede hacer cosas manuales y ponerlas en su supermercado. Y las ponemos a la venta también. Así que podemos producir en el supermercado. Luisa puede producir también en su casa. Y puede llevar estas cosas a venderlas también en su supermercado. Y se haga una costurera famosa, ¿verdad? Y todas esas cosas. Así que vamos a ver cómo nos proyectamos con Luisa. Porque ella es una mujer que le encantan los negocios. Así que ella es una mujer emprendedora. Y eso es lo que vamos a ver en Isla Fantasía, por lo menos, para Luisa. Vamos a ver si Manuel ya terminó. Bueno, vamos a ver a Manuel. Este va a hacer unos sándwiches de embutido. Porque pues él no domina la cocina. Así que entonces él dice, bueno, aunque no domino la cocina, le puedo hacer unos ricos tostadas de pan con queso para cuando ella se levante. Así que entonces ella pueda cenar. Porque él sabe que según él llegó también cansado de su trabajo. Pero él comió en su trabajo. Ella pues puede haber llegado sin comer. Y él ni le pregunta. Él se va y cocina para su esposa. Así que ahí lo tenemos manifestándose. Está subiendo en punto de habilidad de cocina. Dejó el televisor encendido, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a apagarlo por aquí. Vamos a ver qué estás haciendo, Manchas. Eh, Luisa, seguimos siendo colegas. Ya no sé nada de ti. Así que se me ha ocurrido saludar y ver qué pasaba. ¿Te importaría esforzarte un poco de vez en cuando? Lilian, ella te acaba de ver en su trabajo. Y te saludó y todo, estabas en su supermercado. Así que esa queja que estás haciendo es innecesaria. Así que mira, a ver si te pones para tu número. Porque ella te atendió muy bien. Luisa, se acaban de quejar contra ti. Lilian necesita que vayas urgentemente a su casa. O la invitas a salir o algo así. Porque no se conforma con un simple saludo. Así que tenemos ahí a Lilian peleándole a Luisa. Porque pues quiere más de Luisa. Así que vamos a levantar a Luisa para que después me duerma en la noche. Y se ponga por aquí a comer juntamente con Manuel. Ven a disfrutar los ricos sándwiches que te ha hecho Manuel. Y de paso, llámate a Lilian porque Lilian está traumatizada. Se siente sola, se siente abandonada por ti, Luisa. Así que hay que atender a la vecina que es la amiga de ella también. Luis, Lilian es una de las protagonistas también de la serie. Así que vamos a ver si formamos esa linda amistad entre estas tres familias. Porque la serie trata de otras familias que voy a entrar a la sala entre ellas. Mezclar sus historias. Así que eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Ya le busqué empleo a cada uno. Ya se están realizando. Ya están empezando a nacer los niños. Así que vamos creciendo en Isla Fantasía. Y vamos a ver si este chico por aquí se pone a huérdale esto. Porque hay que economizar la comida. Y diversión. Él quiere divertirse. Pues ahora que se ponga a hacer lo que él desea hacer en este momento. Había dicho que yo quería hacerle un cambio de imagen a Luisa. Pero se lo hice a Marisa. Así que pues ya sabemos que el cambio de imagen se lo hice a Marisa. ¿Por qué quería hacerle un cambio de imagen a esta chica que está aquí? Porque pues tenía el mismo peinado que Marisa. Las dos tenían el mismo peinado. Y pues para diferenciar las había que hacer un cambio de imagen. Quiero decir, en alguna de las dos. Pues entonces decidí hacerle el cambio de imagen a Marisa. No quiero zapatos color de rosa. Te dije, ahí los tenemos peleando. Porque pues él insiste que le va a comprar unos zapatos rosas. Y ella le dice, te dije que de ese color no quiero. Vamos a llamar a Lilian. Ven acá. Gracias por los sándwiches. Pero no quiero zapatos color rosa. Bueno, vamos entonces a llamar por aquí a esta chica. A Lilian Rivera que necesita a su amiga. ¿Cuál es tu queja? Le dice Luisa. Si nos vimos en el supermercado. Que vayamos a bailar o algo así. Pues vamos a planear. He estado muy aterriada en casa. En el trabajo estoy llena, llena de muchas cosas que hacer. Así que voy a sacar mi espacio. Te lo prometo, amiga, que voy a sacar un espacio para que nos vayamos a pasear. Sí, tengo un empleado que es muy eficiente. Si viste el episodio anterior, Luisa epiropiaba a sus empleados en una manera que si Manuel la ve, se formaba un revolú. Manuel, vamos a darle cariño aquí a Luisa. Porque pues Luisa estaba coqueteándole a todos los empleados que contrató en el supermercado. Así que a tus espaldas estaba ella coqueteando. Vamos a darle cariño. Creo que le falta tu atención. Porque pues no le encuentro explicación. Ella estaba coqueteando con todos. Vamos a seguir coqueteando un rato. Dale una serenata. Dale para que ella sepa que tú la amas un montón. Eres el amor de mi vida. Hay que cultivarle el amor. Le tiene que sembrar. Así que tiene que estar dándole cuidados a esa hermosa flor que tiene de esposa. Y más si ella es tan coqueta como es. Así que vamos a cogerle las manos. Vamos. Tienes que seguir en el plan de acción. Manchaste, amo. Manuel le dice, manchaste. Aman a su gatito. ¿Cuánto talento culinario? Luis ha ganado un punto de cocina y de paso ha aprendido a preparar una nueva comida. El entusiasmo de Luis por todo lo relacionado con cocina ha aumentado lo suficiente como para hablar de ello con otros sims. Pues aquí tenemos a Manuel coqueteándole a Luisa. Así que dale un buen abrazo. Eres hermosa. Eres hermosa, le dice Manuel. Manuel, así que Manuel ya se está poniendo un poco picante. Así que vamos a dejar que ella cocine porque pues ella tiene hambre. No sé, no se conformó con los sándwiches que le hizo Manuel. Así que pues vamos a hacer que ella se haga algo mejor. Ella dice, ok, gracias por los sándwiches. Estaban muy sabrosos, pero tengo un hambre que necesito comerme algo más fuerte. Así que vamos a dejarla de preparar su comida que ella quiere preparar ahora. Y tú vamos a ver qué necesitas. Tú necesitas diversión antes que dormir. Ven acá, vamos a hacer otra cosa contigo. No, no duermas, es temprano, ven. Vamos a ver televisión, que eso es lo que querías ahorita hacer. Vente, Manuel, porque apenas son las 8 de la noche para que te acuestes a descansar. Vamos a esperar un rato más. Y tú por aquí quedas sirviéndole comida a Manuel. Manuel está lleno. Manuel no tiene hambre en este momento. Así que Mancha se acaba de dejar el sucio en el suelo. Y a Luisa le va a dar un ataque y un soponcio. Bueno, pues en esta casa voy a estar hoy. Miercoles y jueves. Ya viernes me tengo que cruzar a la casa de Lilian. Porque pues he explicado en episodios anteriores. Y al comienzo de esta serie es que estoy solo dos días por cada casa. Para poder disfrutar de cada familia. Para ver todas las cosas que van aconteciendo en cada familia. Y no perderme de nada por mucho tiempo. Y adicional para que pues vaya pasando el tiempo a la misma vez. Y en las tres casas todos puedan cumplir años y crecer a la misma vez. Porque sabemos que los cindos crecen solamente si tú los manejas. De lo contrario se quedan eternamente jóvenes. Vamos por aquí a ver. Terminaste este, Luisa. Comete este otro porque Manuel no quiere. Y todavía tú tienes hambre. Así que aprovecha tú. Manuel está muy entretenido con lo que hay en la televisión. Luisa no se ha dado cuenta que Manchas ha dejado un reguero de orín en el suelo. Así que cuando se dé cuenta se va a poner histérica. Y por aquí cuando termine guárdate esto. Limpiate esto porque pues tú odias los regueros. Manchas. ¿A dónde vas? A comer. ¿Y a qué le está gritando? Él está entregado con lo que está viendo en la televisión. Así que él está muy entregado ahí. ¿Qué estás viendo? Ok. Está viendo un juego. Qué emocionante. Está muy emocionado. Está entregado. Bueno, Luisa. Vamos a ver. Ya terminaste. Guarda lo que sobró. Vamos a dejar los trates fregados de paso. Por aquí vemos una creación de Luisa en un episodio de los anteriores. Mucho antes de este. Pues hizo su primera costura y miren la puso aquí decorando. Todas estas cosas pues las podemos seguir creando para que ella las venda en su negocio. Está cansada. Está agotada. Realmente necesita dormir. ¿Y tú, Miguel? Manuel. Ya le cambié el nombre. A Luisa le cambió el nombre. Ahora estoy empezando a cambiarle el nombre. A Manuel. Vamos entonces ya a apagar el televisor porque pues creo que ya tienes sueño. Ya puedes irte a dormir. Pues regreso cuando estén despiertos en la mañana. Bueno, ya amaneció. Manuel, vamos. Tienes que levantarte. Hay que trabajar. Así que ya amanecido. Son las seis de la mañana. Te vienen a buscar ya mismo. Tenemos que ponerte al día rápidamente. Pero, ¿qué es eso? Otra vez el inodoro sucio. Está muy contento. Y tú también necesitas levantarte porque de verdad que estás apurada de ir al baño. Pero vamos a esperar que Manuel termine porque pues ella trabaja en el supermercado. Puede llegar a la hora que ella quiere porque ella tiene sus empleados. Así que puede llegar cuando ella guste al supermercado. Muy bien. Ganaste un punto de limpieza. Hay que seguir ganando habilidades. Manuel ha ganado un punto de limpieza. Así que aquí lo tenemos ya ganando habilidades también a Manuel. Bueno, hay que limpiar el inodoro porque no podemos usarlo de esa manera. Así que acelérate. Creo que te han venido a buscar. Te van a dejar. Así que pues tendrías que darte una ducha. Vamos a quitarlo por aquí. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Ok. Vamos a dejar que se bañen casi un poco. Bueno, ya. Vete. Vete. Que te dejan. Creo que ya estás limpio. Así que te puedes decir. Desayunas en el trabajo, por supuesto. Corre, Manuel. Que te dejan. Pero si ya está montado. Bueno, nos quedamos con Luisa. Así que Luisa ya te puedes ir levantando. Estás apurada, Luisa. Corre. 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 Manchas, ¿qué te pasó? Y darte una buena ducha para que te puedas ir al supermercado. Así que vamos a avanzar por aquí. Está limpiando. Ella todo lo limpia, así que... Vamos a ponerle comida por aquí a Manchas. No podemos irnos y dejarlo sin alimento. Y te puedes comer alguna sobra y después te vas a trabajar. Hay que hacerte una pencha. Yo no me recuerdo si tú tienes una pencha. Vamos a investigar. No me recuerdo. Vamos a comer. Las sobras. Pero las vamos con unas sobras para que no tengas que pasar trabajo. Y ya volvemos a lo mismo. Miren. Manchas, eres terrible. Vamos a comernos un sándwich de los que te hizo Manuel. ¿Dónde estás, Mancha? ¿Para qué comas? Creo que se acostó a descansar. Sí. Está en su hora de siesta. Tranquilo. Tengo que investigar si tienes una pencha. No me recuerdo. Si yo les puse aquí para cambiarse de ropa. Ellos sí tienen aquí. Pero, o sea, sí le compré ropa. Cambiar estilo de vestir de diario. Para ver si le compré algo porque es que no me recuerdo. Bueno, están dejando las cartas. Así que, pues, ya nos están dejando las pasturas para pagarlas. Así que vamos rápidamente a buscar la pencha porque quiero saber. Y vamos a guardar esto porque todavía esto nos ha dañado para que tenga comida guardada suficiente. Se está estirando. Luis acaba de estirar y decir, bueno, ánimo. Aún el día apenas comienza para ella. Ella casi siempre acostumbra irse a las 10 de la mañana a 11 del trabajo. Así que todavía no se ha ido. No recuerdo haberle comprado ropa. Pues le voy a poner esta. Esta es como de vestir, ¿verdad? Es más elegante. Vamos a ponerle esta porque... No, es que no me gusta ninguna. Le voy a poner esta por hoy. Y que vaya elegante al supermercado. Bueno, pues voy a dejar el episodio por aquí porque se me ha acabado el tiempo. Así que si no te has suscrito a mi canal, vuelvo. Y te invito a que te suscribas para que disfrutes de los Sin 2, de los Sin 3 y de los Sin 4. Y ansiosa vuelvo y repito, he dicho en varios episodios y creo que en cada serie que voy subiendo, que estoy ansiosa de tener la expansión de los Sin 4, la nueva expansión. Así que nos vamos a ver en una próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.